En Anoeta saltó el Barça al césped del estadio y nada más arrancar de centro, sufrió uno de los mayores problemas que se está encontrando Xavi esta temporada. Una bajada de tensión. 25 minutos con los plomos abajo, en los que la electricidad dejó de fluir por el equipo azulgrana. 25 minutos con tensión eléctrica baja que se tradujeron en continuas llegadas de la Real. Algunas de ellas con tanto peligro como este disparo de Barrenechea o este otro de Cubo. Dos ataques que tuvo que solucionar el único polo positivo con corriente alterna. Marc-André Ter Stegen, Xavi, tiene que llamar a un electricista. Nos ha faltado intensidad a todos. Pero esas bajadas de plomos, esos descensos en la tensión eléctrica del equipo se han ido repitiendo en varios partidos de esta temporada. El último sin ir más lejos, el Clásico frente al Madrid, donde el pulso eléctrico fluía con total libertad por el campo. El Barça dominaba, el Clásico tenía color azulgrana, hasta que... Bajada de tensión. El Madrid empató y luego ganó, un partido que ya daba por perdido. Otros ejemplos de las bajadas de tensión culés en esta temporada fueron los dos goles que les marcó Brian Zaragoza con el Granada en los primeros 20 minutos de partido. En algo similar a lo que sucedió en Anoeta. O los dos goles que les marcaron en Mallorca en otro descenso de los plomos de los de Xavi. Algo para lo que el técnico de Terrassa debe encontrar una solución cuanto antes.